El secretario de Seguridad Pública de Baja California, Daniel de la Rosa Naya, presentó su renuncia al cargo e informó personal de comunicación de gobierno del estado. En el puesto quedará Gerardo Manuel Sosa como nuevo secretario de Seguridad Pública. Daniel de la Rosa Naya ocupaba dicho cargo desde la administración de José Guadalupe Ozuna Millán. Autoridades estadounidenses revisaron la mañana de este jueves los ocho prototipos que se construyeron de lo que será el nuevo muro que divida México y Estados Unidos. De lado mexicano se reforzó la seguridad en la frontera a la altura de la colonia Las Torres, con un despliegue de elementos de la Policía Federal y la Gendarmería. Se espera que este día se seleccione el prototipo definitivo del nuevo muro fronterizo. Posterior a esto, se retirarán las ocho muestras de esta zona en la que fueron construidos en menos de un mes. A las 9.45 horas, una persona del sexo masculino fue abatida a balazos cuando se encontraba sobre la avenida Baja California, esquina con Sócrates, en la colonia Camino Verde. Hasta donde arribó la policía municipal, así como socorristas de la Cruz Roja, quienes declararon sin vida a la hoyo CISA, por lo que se implementó un operativo en los alrededores en busca de los presuntos agresores. Cuando presentamos una iniciativa de protección a los niños y las niñas, es porque hay condiciones de inseguridad para niños y niñas en este distrito. Hay que decir las cosas malas y hay que decir las cosas buenas. Están olvidados en temas de seguridad y por eso hemos levantado la voz muy fuerte en el Congreso, para defender a la gente de este distrito que muchas veces no tiene una voz. Luchar porque el interés de unos no prevalezca sobre el interés de muchos. Nuestra voz debe ser fuerte y nuestras acciones contundentes. Por eso, yo aquí sigo. No. No.